¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? ¿Todo piola? El caso del que vamos a hablar hoy es uno que quizás algunos ya conozcan porque hace cosa de un año atrás se había hecho muy muy viral y muchos youtubers hicieron videos al respecto. Pero yo en aquel momento preferí no hacer ninguno para que no sea todo tan repetitivo con el mismo tema. Aunque bueno, lo termino trayendo hoy bastante tiempo después porque lamentablemente pasaron cosas nuevas hace muy poco tiempo, las cuales siguen empeorando cada vez más la situación. Todavía no sé muy bien cuál será el título de este video pero seguramente diga algo como el youtuber más enfermo o algo así. Así que voy a adelantarme y decir que el título de este video tiene toda la razón del mundo. Porque hoy vamos a hablar del caso de EDP 445 o EDP 445. Vamos a decirle EDP así todo es más fácil. ¿Por qué un nombre tan difícil hermano? Este es uno de los casos más turbios que he visto, uno de los youtubers más enfermos que ha pasado por esta plataforma, una de las personas sin duda más desagradables y peligrosas de internet ya que usaba su fama y repercusión como youtuber para hablar, coquetear e incluso reunirse con niñas de 13, 14 o 15 años cuando el tipo tiene más de 30. Así que hoy vamos a repasar todas sus polémicas de pedof... desde el principio y ver que este enfermo a pesar de todas las cancelaciones y acusaciones que tiene, parece que no aprendió nada porque aún hoy en día sigue haciendo lo mismo. Pero, pobre... Antes de empezar recordá suscribirte en este canal que yo veo que muchos no se suscriben, dale loco, denle click y también les dejo mi canal secundario en donde subo memes y gameplays y mis redes sociales. Ahora sí, continuemos. Como les venía contando, hoy vamos a conocer el caso de EDP 445, uno de los casos más asquerosos de internet. Quizás hace un tiempo hayan visto algún que otro video sobre este tipo o incluso capaz se cruzaron con alguna foto de su cara. Este tipo se llama Deion Scott Wilson, o como carajo se pronuncia este nombre, y actualmente tiene 31 años de edad. Es un ex-youtuber estadounidense conocido por sus vlogs, por sus videos de comida, algún que otro gameplay y principalmente por ser un super fanático del equipo de fútbol americano Philadelphia Eagles. Esto lo llevó a ganar bastante popularidad en la comunidad deportiva de internet por sus videos y a partir del año 2015 comenzó a crecer y ganar suscriptores de una forma muy rápida. Además de su canal principal, EDP terminó creando muchos otros canales distintos, uno para subir solo gameplays, otro para subir solo videos de comida, otro canal secundario de respaldo por si le borraban el principal. ¿Por qué estabas preocupado por que te lo borren? ¿Había algo malo ahí? También se hizo un canal para hablar de lucha libre y muchas más mierdas. Pero volviendo a lo que realmente importa, EDP se hizo muy famoso por sus videos hablando de fútbol americano, al punto tal que los llamaron para visitar programas del canal deportivo y espían, y sus videos aparecían continuamente como memes en estos programas. Pero más o menos a la mitad del año 2020 durante la pandemia fue el inicio del fin de la carrera de EDP. Durante aquel año comenzaron a circular fuertes rumores de que el youtuber había tenido muchas interacciones y mensajes con niñas menores de edad. Estos rumores fueron totalmente comprobados a finales del año 2020 cuando el youtuber Colt Raven mostró pruebas de que EDP había estado enviando mensajes a menores y mostró un montón de conversaciones de él diciendo cosas muy fuertes a niñas menores de edad. Incluso después de ese video, Colt Raven continuó subiendo muchos más videos y nuevas pruebas hasta que finalmente se hizo una cuenta falsa y comenzó a hablarle a EDP gracias a lo cual consiguió mensajes fuertísimos, los cuales te juro que ni siquiera puedo leerlos porque me da mucha vergüenza y asco, pero en aspectos generales habla de mastur... Unas semanas después, EDP decidió responder a estas acusaciones. En el video se lo ve comiendo en un local de comida rápida y más o menos por la mitad de este saca y muestra una pistola de acero inoxidable para después continuar comiendo tranquilamente. Algunos días después, durante uno de sus directos en YouTube, EDP dijo que un grupo de hijos de puta sin vida decidieron hacer un montón de cuentas falsas en las que fingían ser niñas menores y como un idiota, él cayó en la trampa. Pero fíjense que lo dice como si esto fuera todo una boludez, una pavada y no es que cayó en la trampa. Porque para fines de diciembre de 2020 ya habían aparecido por lo menos 8 niñas distintas quienes acusaban a EDP de haber intentado juntarse con ellas o de haberles dicho cosas muy 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 más 18. Este tipo había cometido uno de sus peores errores y aún así no se daba cuenta de lo grave que era toda esta situación. ¿Y saben cuál es otro enorme error? No ir a verme en directo, ahora mismo apenas termines de ver este video, estoy en directo en mi canal de Twitch, así que los veo allá. Ahora avancemos unos cuantos meses hacia el futuro durante los cuales las acusaciones contra EDP quedaron bastante pausadas. Hasta que finalmente llegamos a abril del año 2021, cuando el youtuber Chet Goldstein subió a su canal un video realmente increíble ya que junto a otro youtuber colaboraron para fingir ser una niña de 13 años y luego de varias conversaciones con EDP en donde el tipo le enviaba fotos obviamente muy turbias, llegando a enviarle fotos de... bueno, no sé cómo decirlo suave, sus partes. Pero esto no es nada porque también hay capturas de conversaciones en donde el tipo enviaba fotos de los restos que dejaba en el inodoro. Así es, de su mierda. Esto es exageradamente asqueroso y enfermizo. ¿Qué carajo te pasa hermano? ¿Qué clase de morbo turbio y enfermo tenés que tener para llegar a hacer algo así? Pero bueno, en fin, me fui del tema. A lo que iba es que luego de estas turbias conversaciones, estos dos youtubers fingiendo ser la niña finalmente lograron organizar juntarse con EDP en algún lugar. Pero cuando EDP llega al lugar, se entera que todo era un engaño y que no había ninguna niña detrás de esto. Ok, y antes de llegar a los mensajes, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, ¿qué bringses tú aquí hoy? Bueno, yo estaba llegando aquí a... Blasos. Ok. Bueno, yo estaba llegando aquí a tomar un cupcake, y luego ir a casa. Y luego, конечно, a casa. Hay nada que sepamos a comer. No, 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 no. Porque no soy así. Bueno, obviamente, text messages y cosas así, ¿sabes lo que me importa? ¿Habes lo que me importa? ¿Qué Lewis, ¿qué entendus? ¿Qué hicieron esta conversación con esta mujer tan 13 años? Bueno, me averigué, ¿no? Y me ha объяс Cynthia. Y me ha escuchado y... No, no, no me importa. No, no me importa. La excusa del tipo es realmente nefasta Dice que iba a buscar un cupcake ¿Por qué alguien te haría ir a buscar un cupcake a ese lugar de mierda? Los youtubers primero le dan a EDP todo un sermón Intentando hacerlo reflexionar sobre las cosas recontra enfermas que estaba haciendo Porque parece que solían seguirlo y ver sus videos Así que supongo que debe ser una situación horrible Tener que exponer a un youtuber que vos admirabas Ah y por cierto me olvidaba Chet Goldstein, este tipo También fue cancelado después de hacer este video Porque parece que en su canal tenía varios videos viejos En donde era extremadamente racista Así que parece que nadie se salva hermano Volviendo al tema que nos interesa Luego de darle todo el sermón a EDP Y ver que este tipo intentaba mentirles Ocultar cosas E incluso admitía en algunas ocasiones que le gustaban las niñas menores Decidieron llamar a la policía Mientras EDP rogaba llorando que no lo hicieran ¿Estás una pregunta? Claro, ¿Estás un policía? No, no somos un policía We're not cops But we can forward this to cops Yeah, absolutely Most definitely This is not your first time either, right? Right This is absolutely not How many times have you done this? This is actually This actually is my first time You just said it wasn't your first time And now you say it is Second time? What was the first? So the first time was So you guys know about the 15 year old, right? What? When they see celebrities, you know, like the check marks and stuff Especially young girls, right? The 15 year old, not the 13 year old ¿Cuál es la diferencia? When they see people with check marks and stuff You know, like you're famous, you're hot, all that Look, you've been exposed for this six different times Here you are, you're not learning your lesson Please don't, man This is not okay This is not okay Honestly, we're doing you a big favor No, 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 you guys, wait Hi, is this Bakersfield, Kern County? Are you guys really doing this? Are you really doing this? There's somebody here You're here to meet a 13 year old There's somebody here Are you really doing this? Yes Okay, it's Recordemos que este video es de mitad del año 2021 Pero EDP venía siendo acusado durante aproximadamente todo un año Por sobrepasarse con por lo menos 8 niñas menores de edad Así que claramente el tipo tenía un problema que no podía solucionar Algo demasiado enfermizo Y que gracias a ser un famoso youtuber Podía tener muchas fans menores que quisieran hablar con él Incluso un dato interesante es que EDP recibió varias placas de 100.000 suscriptores Pero cuando llegó al millón en su canal principal Debido a todas las controversias YouTube decidió no dárselo Lo que pasa es que hay realmente muchísimas pruebas Cientos y cientos de capturas de mensajes que el tipo enviaba de distintas niñas Todas menores De más o menos de entre 13 a 16 años Y muchas fotos filtradas de las partes íntimas del tipo Fotos que nadie quisiera ver en este mundo jamás ¡Ay, mis ojos! Y como les dije antes También hay fotos de su mierda Audios diciendo cosas horribles Y bueno, en resumen Infinitas pruebas que demuestran que el tipo es culpable Y por eso pocos días después de que ese video fuera publicado Y obviamente se hiciera mega viral en todo internet EDP privatizó todos sus videos de la mayoría de sus canales Y tan solo 4 días después de esto El canal fue eliminado por el propio YouTube Por infligir los lineamientos de la comunidad Y las condiciones de servicio de la página Básicamente el tipo rompió como 15.000 reglas de la plataforma Y fue tan turbio y peligroso Que el propio YouTube lo decidió banear Ante esto EDP parece que no comprende nada Que no entiende cómo ser una persona normal Porque en lugar de aceptar todo lo que pasó Mínimamente disculparse e intentar buscar ayuda O no sé, hacer algo al menos Porque cualquier cosa era mejor de lo que hizo Decidió subir un video a su página de Facebook Anunciando que todos sus videos Serían resubidos en su futura página web La cual nunca existió Y algunos días después Subió otro video Criticando a todos los canales que lo habían expuesto A partir de ese momento EDP más o menos desapareció de internet Durante algún tiempo Pero eso no importó Porque continuaron apareciendo Nuevas acusaciones y controversias contra él Al punto tal que la policía Mantiene una investigación en su contra Pero todavía no hay ninguna sentencia legal Por lo cual EDP se pudo mudar Varias veces a distintas ciudades Y hasta incluso se cambió de nombre Llegué a leer en algunas notas de internet Que sus vecinos lo echaron De uno de los edificios Donde se había mudado Porque habían reconocido quién era Y al mismo tiempo Aparecieron rumores falsos Como que EDP había sido encarcelado En una cárcel de Nevada Lo cual después se demostró Que era mentira Durante los meses de abril y mayo de 2021 Cuando aquel video fue subido Y EDP fue totalmente expuesto En las redes Y principalmente en el lado oscuro de TikTok Comenzó a crecer rápidamente Una tendencia con el hashtag Free EDP Aunque obviamente con esto No se logró nada al respecto Gracias a Dios Y ahora llegamos a la actualidad En la que EDP intentó conseguir varios empleos Y fue rechazado en todos Hasta que decidió volver a YouTube Con un nuevo canal El cual fue absolutamente hateado E insultado por cada persona Que escribía en los comentarios Y solamente duró dos semanas Porque después YouTube volvió a eliminarlo Y por fin llegamos a lo más reciente de EDP Que es literalmente ahora mismo Ya Durante esta última semana que pasó EDP volvió a ser nombrado Volvió a aparecer en internet Pero de la peor forma posible Porque apareció un pequeño y corto video En donde una chica de 17 años Confirma y muestra conversaciones De que había sido acosada por EDP Antes de que ella cumpliera sus 18 años No nos olvidemos Que el YouTuber tiene actualmente 31 años 3-1 31 Es un enfermo total Cuéntenme ustedes abajo en los comentarios Que opinan de este caso Porque estamos hablando de un YouTuber Que había acumulado más de un millón de suscriptores Y que resultó ser un terrible pedofil Que incluso admitía que le gustaban las niñas menores Y que lamentablemente Nunca pudo cambiar Ni siquiera después de un par de años De recibir miles de críticas Y ver como su vida y su trabajo Se caían a pedazos demasiado rápido No fue capaz de buscar ayuda No fue capaz de mejorar Ni solucionar sus problemas Al contrario de eso Parece que siguió repitiendo Las mismas actitudes de mierda Gracias por verme guacho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!